En primer lugar es la ciudadanía harta de todo lo que se robaron, que sale a manifestarse y que se da cuenta que el ejercicio democrático no se agota con el voto, sino que este tipo de movilizaciones le hacen mucho bien a la República. Yo particularmente, como usted señaló, lo viví en carne propia, la movilización de la gente, las firmas, la gente que estaba ahí en multitudes, en la puerta de mi juicio, tuvo un efecto muy importante para que yo pueda volver a trabajar, para que yo pueda volver a mi despacho. Así que esta cantidad enorme de personas que están pidiendo que los culpables sean castigados y que devuelvan lo que se robaron, es algo que ya no se puede frenar. Porque son las mismas personas que a 10 minutos de la Capital Federal ven la falta de obra. Es impresionante, es impresionante la cantidad. Disculpe que lo interrumpa. A 10 minutos de la Capital Federal hay gente que vive sin cloacas y ve la falta de obra y se pregunta qué pasa. Ahí, en esa faltante, está la plata que se robaron. La plata que se robaron.